Música 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 Ok, momento de la batalla A darle Música 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 Ah, creo que le tengo que pegar de nuevo sus bolas, ok. A ver dispara, dispara, dispara Música 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 Rayos que no le pegué bien Música Me quito mis guantes No importa Andale dispara carnalito dispara, 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 dispara Música y ella le dimos un golpe ok vamos bien vamos bien hijo de tu madre hay que calcularle jeje no te la viste venir ahora si toma esta tomala hijo de tu madre que me esquivó ay cretino insolente que ay marito rayman no puedes pelear contra el tu solito me lleva la que me trajo uy estuvo cerca la que me trajo rayman agradece que te salve la vida tu tienes que derrotar los piratas confío 100% en ti eres la única esperanza de que este mundo no caiga en manos de esos malignos piratas no nos tienes que fallar por eso usé un poco de mi energía para salvarte y darte este o llevarte hasta él trata de derrotar a este maleante que todavía creo que aún no se termina esta batalla épica ah creo que tengo que cargar algo luego pegárselo ahora ya que estamos cargados 3,2,1, FUEGO! si le tengo que pegar en los dos brazos ya entendí como derrotarlo ahora él me dispara a mí bueno como que tendré que activar el ultra instinto para que no me mate hehehe ok vamos muy bien vamos muy bien vamos muy bien pero ya disparó otra vez gracias ¡Gracias! Vamos por otra carga antes de que se levante Que por cierto, dato curioso por si no, no saben Son 5 disparos por carga, para que se lo sepan Espera, como que está aumentando la lava ¡Corre! Ya casi lo derrotamos Creo que faltan como 4 pisos de lava Que él se caiga y ya ¡Está aumentándola la otra vez! ¡Corre! ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! Creo que solo falta 1 o 2 golpes ¡Ya casi estamos! ¡Ya casi estamos! ¡Ya, lo derroté! ¡Lo derroté! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No puede ser! ¡Ay, esto no ha acabado! ¡Tendré mi venganza! 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 Yeah, Ramos, sabía que lo lograrías. Yeah, muchos fuegos artificiales, este, no sé si estos son los créditos, pero bueno, supongamos que lo son porque creo que no se ven, bueno porque se ve una imagen, bueno y eso, pero está bien bonito. Pero bueno chicos, eso ha sido Rayman 2, el gran escape, el gran final, yo me la pasé bomba con esta guía, espero que ustedes también, este, este juego de por sí salió para Play 1, N64, Dreamcats, entre otras plataformas que no sé si son como muy dignas de mencionar, pero lo que sí quiero comentar es que este juego a mí me gusta. Este juego yo no lo considero un mal juego y bueno, de por sí veo que es un juego recomendable, os recomiendo este juego con todo, con todo el cariño del mundo, os lo recomiendo. Bueno, si quieren algo que sea tipo, tipo combinación entre Mario y Sonic, pues esto es algo como ese experimento, por así decirlo, pero bueno. Bueno, en conclusión este juego, a pesar de no completarlo al 100%, yo le daría del 1 al 10 un 8 o 8 y medio, francamente, porque la trama está bien, todo está bien, lo único que no me convenció del juego fue... Fue que esta versión de Nintendo 64 no la doblarán en español. Yo me acuerdo que vi la versión de Play 1 de Rayman en español en YouTube y esa sí estaba doblada. Esta me late que eso es lo único que no me gustó de esta versión, que no estuviera doblada en español, o sea que las personas hablaran en español, Pero eso es normal en juegos de Nintendo, eso es normal, pero bueno, es como un detalle medio flojo. Pero bueno, al menos los subtítulos sí están en español, eso es un detalle que hay que aclarar. Pero bueno, aún así este juego sigue siendo bueno. Pero bueno, creo que eso es lo único, creo, no me acuerdo, pero bueno. Bueno, espero que os haya gustado esta guía, recuerda comentar, suscribiros, manita muy arriba. Y recordad que yo soy el SuperGamerDe64, y en caso de no volvernos a ver en mucho tiempo, ¡Hasta el próximo videillo, chavalitos! ¡Chaito!